La policía ha detenido a una de las integrantes de la banda que secuestraba a hombres casados los viernes por la tarde y los devolvía el domingo por la noche. Utilizaban la técnica de la hipnosis para abusar sexualmente de ellos y les obligaba a ver el fútbol y beber cervezas. Divulgar, hay que estar preparados. ¡Gracias!